y yo decía carajo y si será que mi mamá tiene plata para regalo pero las mamás de nosotros éramos las mamás creativas, las mamás de nosotros iban a la tienda de la esquina y compraban un jabón para mí mire los que conocieron eso, eso no necesitaba empaque, arrancaban uno para el cumpleaños y en ese si era música de niños los que se escuchaban en ese momento a mí me dijo la primera dama de toda la sociedad y me dijo mire la gente que va a estar ahí para relajarse necesita lo que es ahora mismo lo ando en un esteje mire usted no va a creer pero yo el otro día estaba allá en el parque en Montería y estaba la gente así cuando de pronto hay un tipo y le dijo al otro mira corre con esa moto y vete que la mujer tuya te la está haciendo y arranca ese tipo en la moto y todo el mundo se ha metido y yo dije voy a esperar yo soy chismoso a poquito al rato apareció el tipo y me dijo ya me no sé que me pasó porque yo ni tengo mujer y se maneja moto porque anda en un estrés se me dijo la idea es que la gente que esté ahí pase un rato chévere entonces yo hablé con una amiga mía que es psicóloga me dijo hago una risoterapia me dije esa vaina que es no que la gente entre en un estado como de plenitud y como se logra me dijo la única forma de que la gente entre un estado de plenitud y que vuelva a la niñez porque mira los niños tienen una particularidad los niños no conocen esa es la cuestión del tiempo el niño vive presente usted ha visto un pereto preocupado que va a comer mañana los niños son felices porque ellos viven en el presente ellos disfrutan ahí el momento no como un adulto que está pensando con qué va a pagar la luz mañana entonces ustedes van a volver a ese niño olvídense de los problemas olvídense de la reuda olvídense del mar de amor y aquí es que cuando yo empiece aquí a contar la historia ustedes van a interactuar conmigo me dijo la psicóloga si hay que aplaudir usted aplaude si hay que levantar la mano usted levanta la mano y yo que si estamos metiendo en cuenta y hay una persona que está mirando largo largo es porque está endeudado si usted no quiere que se des cuenta que está endeudado uno llega al cumpleaños y la música que se escuchaba era música de niños todo el mundo con las papas todo el mundo todo el mundo la colinta es mía es mía es mía doctor la inyección oh niño tú cuál cacatulina bebe métete este que encuentro para que vea la colinta es mía es mía doctor hoy día el otro que está magiño todavía que son las deudas es Cax la colinta es mía es mía doctor la inyección y los niños bailaban decente usted veía los cumpleaños y los clientes bailaban ¿sabes qué? no faltaba el pelo administrario allá está un niño bailando a San Pao ¡sáquelo de la mierda! ¡lo sacaban de la mierda! y para el próximo cumpleaños cuando estaban haciendo la lista los invitados decían el que baila a San Pao no viene después venía la piñata cuando venía la piñata ese era un momento espectacular de cumpleaños todo el mundo estaba allí al frente y el que no escuché esta canción no de planeta tierra a romperle la piñata que la rompa Juanito que la rompa Pedrito mamita mamita a uno le daban un palo y le tapaban los ojos uno que no veía mentira uno se hacía prender uno se paraba frente a la piñata y cuando le daban el palo le emanó al sol y le daban una vuelta uno se paraba así y decía a la hora de la venganza a la hora de la venganza uno se acordaba que le había pegado en el recreo uno lo vio en el estado y empezaba aquí la gente pañano ellos pa caer están perdidos ¡pam! mire ese pelado quedaba sequecito yo ¡échenlo en franco! cuando oí el llanto salía la mamá ¿qué pasó? decía la mamá el otro no, el juez que tuvo la culpa el juez que se sonda yo pa acá además ese hijo suyo es cabezón tiene la cabeza ni tu tumor que era mosqueta se pelota el cabezón que la cabeza tiene gravedad propia y jalón y el argumento ya está convincente que la mamá he cogido el pelado vamos amigo que este cumpleaños no es para cabezón y se lo llevaba y en ese tiempo el cabezón era cabezón el orejón el negro era negro y el maluco era maluco ahí no existía ahora la generación de cristal ya no a mí no me pueden llamar negro yo creo que aquí le dicen el negro abismo el negro pues sí se lo llevaban después cuando rompían la piñata ¡pam! mire rompían la piñata y se pegaba todo el mundo ¡ah! yo digo se tiraban yo no me tiraba porque yo era miedoso existen dos clases de personas en el mundo las personas valientes y las personas miedosas levanten las manos las personas valientes aquí el amigo se levantó la mano sin mirar para ninguna parte nosotros primero miramos esas personas como el amigo que son valientes son esas personas que cuando nacieron le preguntaban a la mamá y el niño durmió toda la noche se tomó un detero a las 7 despertó a las 3 se tomó otro y todavía está domino y eran las 10 de la mañana mire esa gente no le tiene miedo a esa gente es la que se tira de un parapente esa gente es la que para la moto esa gente sube montaña rusa esa gente son las que se está estrellando el avión todo mundo rezando y ellos grabando cambio las personas como yo y muchos de los que están aquí que somos miedosos son esas personas que cuando estaban chiquitos le preguntaban a la mamá y el niño y la mamá nuestra noche no durmió la vida le eché una gota de vino en el teteo nada le puse dormidera debajo de la muera nada lo empatumé de poco nada lo bañé con agua tibia nada todo aquel jodado es desgraciado y por qué somos miedosos porque como no podíamos dormir nos metían en una maca y aquí en el caribe colombiano nos traumatizaron con una canción porque nos metían en la máquina y empezaban que duérmete niño duérmete ya que viene la zorra y te comerá y el diablo se va a dormir sabiendo que se lo va a comer una zorra y la canción seguía diciendo zorra pelúa zorra pelato zorra mire uno era un bebecito pero uno decía yo no me duermo ni pa carajo pa acabé regala que ponían a dormir uno le decían a la muchacha hasta que no duermas al niño no te vas pa la pierna y esa mujer guapa y uno duérmete tú no te oñes uno creció con ese miedo a la zorra uno estaba chiquitito y le decían que viene la zorra y uno uno ya era un adolescente y le tenía miedo a la zorra ya van a decir yo no sé a quien diablo se le ocurría a los pueblos hacer baño a don cuadro en el patio y uno así en la noche con ganas de ir y nadie decía primito que vamos a mí y el primito pasión uno llegó y a nadie le tenía miedo a la zorra uno estaba jugando fútbol y le decían como vos te despegues descome la zorra y eso era preciso yo creo que todos esos jugadores fueron los que le tienen miedo a la zorra porque los amenazan y esta confesión la voy a hacer a nombre de los hombres mujeres uno llegó a la edad adulta y le sigue teniendo miedo a la zorra afortunadamente cuando uno se casa se libera de ese trauma se lo pasa a la mujer comprobado rompían la piñata todo el mundo se tiraba y me empujaba y no nací yo caía hosteado yo me pisaba la costilla me rafaba la nariz me paraba yo con un conguitito decía mi mamá mira lo que cogió la porquería yo he visto pedón muerte donde llegó el hijo mío mejor dicho por eso cuando en el colegio me hacían mulli eso a mí me reparaba yo iba curado de la casa después venía el payaso el payaso era el centro de la fiesta pero el mundo no tenía papayaso el que tenía papayaso el estrato tres había un papá que se la querían tirar de rico y se disfrazaban de payaso y la embarraban porque asustaban de los pelados pero el verdadero payaso si recuerden que estamos en la risoterapia ustedes son los niños el verdadero payaso abría así la cortina y veía esa cara llena de felicidad todo el mundo así el verdadero payaso abría la cortina y veía esa cara llena de felicidad y decía ¿dónde están los niños? todo el mundo va a gritar ¿aquí? salía el payaso y decía ¿dónde están los niños? yo soy el payaso paletí que se cogían lo abrazaban eso era una fiesta espectacular vaya usted hoy día a un cumpleaños de niños era el primer de entrada al niño lo mandan con la muchacha porque la mamá está ocupada un desfile de regalos Carlos me ha hecho guapo cuando ha visto se comporta se lo voy a decir a la señora y el otro pedazo mi amor que tienes nada mi amor ¿tú por qué no quieres estar en esta fiesta? porque en esta casa no hay wifi mira que belleza no es porque ahora desde que nace le dan el celular va comiendo y traco el celular va con la calle y va con el celular caminando buscando que lo mate una foto esta es la generación que nunca se va a encontrar un billete y de pronto viene una mamá en cumpleaños a ver todavía hay mamá que viene a pasar y dice que bailen los niños y empieza por esa música le dan la colita es mía y los pies empiezan a bailar y viene una mamá moderna y dice que bailen los niños y empieza a sonar la música que suena en los cumpleaños que hoy y me hace tanta falta un beso tuyo porque me llame esborracha para verte de bien duro y los pedaños y la pedaña es que y la mamá corre y le va a ir a un video para matárselo a la tía que está en Panamá mire ya no hoy ya no rompen piñata por motivos de protocolo y seguridad no se va a romper piñata vamos a pasar por cada uno de sus respectivos puestos y la mamá es un pequeño detalle y dice espera ya van a repartir el vaso ese otra vez con la cara del puñetero eso lo que llega a la casa le vuelve es una estaponada que va a caer un cachete para allá y el otro para acá el payaso ahora sufre el payaso abre la cortina y ve esa cara así el metí y dice yo para qué me metí en esto yo mejor que me hubiese puesto a vender plata pero dice si puedo lo voy a lograr y sale con esa energía de antaño ¿dónde están los niños? no nos están viendo aquí idiota ¿quién soy el payaso? paletica y dice un pelé que el otro con el payaso es maricón ¿no? en su ser de Dios pero afortunadamente tenemos todavía la posibilidad de recuperar esas cosas todavía esto que nos nos identifica toda esta cultura es nuestra y es que va a dorar por eso es que hay que apoyar los tres eventos que tienen destaccateros esperando tan mongo por eso yo felicito al municipio de Chinoo por hacer este evento por traer la tradición un fuerte aplauso Dios los bendiga mi nombre es Reinaldo Ruiz y me encuentran en redes sociales como Reinaldo Ruiz Oficial le agradezco a Mesías y compartan mis videos también me encuentran en Youtube y desafortunadamente también me encuentran en Dapa Crédito muchas gracias Dios los bendiga gracias 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 gracias